Dicaba hace un momento a usted acerca de la luz de aquellos años que manejaba esa redondita que ya, bueno, pues ya... Ah, ya está, ya está guardada ya, en el museo, ahí está guardada en la bodega. Pero, ¿esto vino a suplir o hay más todavía? No, hay algo muy superior a esto, pero no lo puedo sacar todavía.